Soy estudiante de contador y ciencia y abogacía. Recién hablaban y hacía referencia justamente a que los grandes no tienen que estudiar, no estudian. ¿Por qué decía eso? ¿Le ha afectado en algún momento esto? No, porque a veces creen que los grandes no aprenden. Yo soy docente, hace 17 años que soy docente de gente adulta y te puedo asegurar que es impresionante cómo aprenden y las ganas que tienen de estudiar. ¿Por qué se emociona cuando habla y cuando ve a tanta gente, a todos, movilizándose por una causa tan justa? Porque hace 30 años que están sometidos, mamá. Yo estuve hace 30 años en la universidad, hice el primer año en el contador y vi las mismas condiciones. No cambió nada. Siguen sometidos los profesores, siguen maltratados los alumnos. No podéis hablar porque les dicen si hablan, no los aprueban, no se van a recibir nunca. No puede un alumno entrar para ser sometido de esa manera. Acá entramos para recibirnos, no para venir en sometimiento. Vamos a ser futuros profesionales. No podemos vivir en esas condiciones. Porque a nosotros nos va a tocar defender como profesionales el derecho de los más pobres. Y para eso tenemos que tener valentía, coraje y buena forma de vida. Señora, ¿cuántos años tiene usted? 56 años. ¿Y en qué curso está? Tercer año de contador. Es un ejemplo realmente, como estudiante y también en esta lucha. Estar en esta lucha. ¿Qué le diría a todos los jóvenes que están escuchando y que son universitarios y que por ahí no se animan a acercarse todavía? Que se acerquen, que no teman, que es el derecho de ellos, porque si no nos quedaríamos sin profesores y ya nos han sellado carreras. No sellan carreras como cualquier cosa. Entonces eso no puede pasar, no tenemos que permitir. La universidad tiene que seguir su vida normal. Los chicos no tienen que perder la expectativa que tienen. ¿Cuál es para usted la solución básica para que esto cambie una vez por todas? Que se vaya a Jordán. Pidamos una intervención y llamemos a elecciones lo más pronto posible.